Es muy importante porque recoge la experiencia internacional en que ustedes saben que cerca del 10% de los paros ocurre en la vía pública y cerca del 20% además en recintos públicos. Por lo tanto, tenemos un universo ahí de 30% de personas que sufren una caída por un paro en que se detiene el corazón a pesar de tener actividad eléctrica, pero no es efectiva como es la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es una patología que si tú actúas en los primeros minutos puedes lograr recuperar la función cardíaca y recuperar el oxígeno cerebral y las personas se recuperan. Esto en otros países con educación, que es la principal herramienta además, junto con el aparato del DEA, se ha logrado la recuperación de más del 60% de los paros que se intervienen. Por lo tanto, para nuestro país, el número de, siendo la principal causa de muerte, el paro cardiorespiratorio, el paro por infarto, el paro por otras causas cardíacas, es una herramienta. Ahora, la aplicación de esto va a ser lento porque no de un día para otro se van a comprar esta cantidad de desfibriladores y se va a capacitar a la gente en nuestro país, pero tenemos la certeza de que esto va a ser un instrumento para que tengamos mayor seguridad en cuanto a salud para nuestra población. Justamente, el tema aquí, más que la implementación que tiene que ser progresiva aquí, es que toda la población, así como la gente que vive al lado de un río, del mar, tiene que aprender a nadar. Desde niños, todas las escuelas tienen que enseñar a utilizar este tipo de herramientas. Es más fácil de aprender que aprender a usar un celular. Además, es autoexplicativo porque te va hablando y te va diciendo, llame a la emergencia, llame en este momento, verifique si está respirando, verifique si está en posición adecuada, coloque las paletas en el lado izquierdo, en el lado derecho, te va indicando todo lo que tienes que hacer. Aproximadamente hay desde 2 millones hasta 3 millones y medio en el comercio, depende de la licitación. Ahora una licitación grande puede lograr probablemente precios mucho más bajos.